Bueno, lo que ha anunciado China es que va a estudiar los aranceles para el porcino blanco. En principio es a lo que se ha referido. Vamos a ver en qué queda esta tensión comercial que, como bien has dicho, hay entre Europa y China. Pero sí me gustaría destacar que, por una razón u otra, cuando hay un desequilibrio de este tipo, quien son los afectados siempre es el sector primario. No se entiende muy bien. Cuando hubo ayudas a los aviones, no sé si recordaréis, pusieron aranceles a nuestra aceituna. Ahora hay un problema con el tema de aranceles a los coches eléctricos y también van a la producción primaria. Yo creo que al final siempre los agricultores y ganaderos son los paganinis de cualquier tensión comercial.